En un momento hubo una polémica en Portugal porque se prohibió la pasamanería importada y hubo un rey que llegó a prohibir directamente el encaje y la pasamanería porque decían que eran industria del lujo, que era motivo de endeudamiento y demás. Hubo todas unas controversias por industrias que a nosotros nos parece que ya están en extinción, pero en el siglo XVII hubo polémicas con todo lo que son las borlas. Aún hoy las borlas tienen un valor simbólico. Un obispo tiene el escudo con seis borlas, un arzobispo con diez y un cardenal con quince. Cuando ustedes entran a una iglesia y vean un escudo de un obispo de quince borlas, como Bergoglio, quiere decir que es cardenal, las borlas son lo que estamos viendo ahí abajo. La borla como cinturón también. También, claro, y también como para distintos usos, para las cortinas, para decoración. Bueno, aquí vemos del Museo del Encaje en Brujas que hay mucha maquinaria, hay una maquinaria ahí muy interesante que es un cilindro, que tiene marcas. Y esas marcas, después en la industria textil vamos a ver el origen de la computación. Se dice que es la tarjeta perforada, que se ponía en una máquina para las tejedoras mecánicas en Liverpool y en Manchester, que va a dar origen después a la computación, cuando era tarjeta que ustedes no lo vieron, pero yo sí. Bueno, aún hoy, como curiosidad, en Inglaterra hay museos de todo esto, museos de la industria, es impresionante, para quien estudie Economía, irse al Norte, a Liverpool, a Manchester, incluso a Londres, hay un museo de la ciencia y la técnica y de la industria. Esta es la última industria del encaje que hay en Inglaterra, porque ahora ya todo de otro modo, esto de forma artesanal. Bueno, otro tipo de industrias también que mejoraron en el siglo XVI y XVII, este es un grabado posterior, pero el azúcar, las plantaciones de azúcar, que también mejoraron su productividad a merced del trabajo esclavo, especialmente en colonias holandesas, en colonias británicas, en colonias portuguesas, y el azúcar va a entrar a Europa y va a ser motivo de distintos subproductos. El azúcar tiene muchos subproductos. Uno de los últimos subproductos es el combustible. Hay autos que se manejan con alcohol derivado del azúcar, ¿no es cierto? Creo que en Brasil es moneda corriente. De manera tal que empezamos con las plantaciones de azúcar, que en la industria de los alimentos es un capítulo importante, hay etapas, como en la industria textil también hay etapas, la molienda de la caña, moler la caña y después refinarla, separarla, y luego vienen los subproductos, por ejemplo la industria del licor, porque, bueno, todo producto alcohólico es de la fermentación. ¿Qué tal? Utilizamos azúcar, por eso se dice que el vino engorda, los que siguen dietas, porque tiene un componente de azúcar importante. Bueno, y así vamos a ver grabados que nos muestran que en Países Bajos se operó el refinamiento del azúcar y de otros productos que también venían de las colonias holandesas, portuguesas, inglesas, como por ejemplo el cacao, el café, que sería larguísimo ponernos a hablar, pero es en Amsterdam donde hay las tiendas de café con los cafés de más variados orígenes, ¿no es cierto? Claro, incluso hay un café que es producto de la evacuación de un animal, que es el más caro, que viene de Indonesia, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, no los nombro, industria del café, industria del cacao y otras, que son productos agrícolas, que entran nuevos a Europa y que reciben gran aceptación. Bueno, agreguemos el té que va a provocar la revolución norteamericana, nada más y nada menos. En el siglo XVIII la ley esa del té que quiso imponer Inglaterra va a producir una rebelión en Boston y de ahí se prende la mecha de la revolución norteamericana, los impuestos al té. Bueno, el té vino de Oriente también. No era una práctica de consumo europea, se va a imponer a partir del siglo XVII y XVIII, en las cortes europeas y después consumo de la burguesía. Hay de India, China, Japón, de distintos orígenes en Asia. Hay otra industria que viene al calor, especialmente en las ciudades que tenían mayor desarrollo económico, incluso en la Baja Edad Media, como Venecia, y por supuesto Países Bajos, que son los armadores, las fábricas de barcos, los que arman barcos. Y que muchos economistas entienden que es el antecedente de la cadena de montaje en la industria automotriz. Entonces acá vemos el arsenal de Venecia, que les recomiendo cuando vayan a Venecia hay que caminar un poco, alejarse de la Piazza San Marco, y van a encontrar el arsenal que hay grabados antiguos que nos muestran las distintas etapas de un barco, que prácticamente parecía como una suerte de cadena de montaje, porque iba de la parte que se arma el esqueleto y después se van incorporando los distintos elementos. ¿Pero el astillero? Claro, el astillero armado, pero que iban pasando como si fuera una suerte de cadena de montaje rudimentaria, o no tan rudimentaria. Sí, pero no es igual. Bueno, no conozco. Mirá. Y que también va a tener importancia en la economía del siglo XVII y posterior, la industria del armado de barcos. Bueno, estamos haciendo una reseña que queremos concluir para empezar con la otra etapa que queremos iniciar hoy, que es el mercantilismo. Bueno, vamos a dar por finalizado este ciclo de crecimiento económico que coincide con el humanismo renacentista, con el siglo de oro español, con el siglo de oro en Inglaterra, con el periodo isabelino, pero que va a tener un fin también a mediados del siglo XVII, podemos establecer, depende de la región europea, el fin de este ciclo de crecimiento. Primero, hay gente que se dedica a la climatología que habla de un inicio de una época más fría que va a afectar la producción agrícola y por eso la disparada de los precios del trigo que hemos visto antes, que es el inicio de una pequeña edad de hielo, termina esa época de, ¿se acuerdan que hablamos del óptimo climático medieval, de la baja edad media, que el hecho de que haya temperaturas más cálidas produjo que se pueda producir, aumentar la productividad, pero esto se finaliza y entonces hay una caída de las temperaturas y que los climatólogos le llaman la pequeña edad de hielo. El otro día también, como les contaba, discutiendo con una periodista que es acérrima defensora de la lucha contra el calentamiento global, me decía que enseñar estas cuestiones, porque en una de las preguntas que les puse en los videos, porque ante la pregunta de tu compañera del Zoom, yo hago los videos porque al final tienen preguntas que se van a dar en los exámenes, entonces que ustedes las pueden responder. Muchos no han respondido, pero acá tenemos uno de los alumnos más aplicados que me señaló que hubo una errata en un... me olvidé de cambiar unas preguntas que te diste cuenta vos. Bueno, una de las preguntas que les hago de exámenes es debatir el tema del calentamiento global. Ah, lo que hablamos contigo. ¿Cuál fue en el último? Uno de los videos... Ya estoy llegando a esta clase. Uno de los últimos. ¿O no? De los de Roma. Ah, de los de Roma. Ah, no tan nuevo. Pero bueno, pero pongo el debate del calentamiento global. Y esta periodista, que es presidenta de una asociación de periodistas científicos, me dice, está mal planteada la pregunta, porque no hay ningún debate que hacer. Me digo, Talibán, no hay ningún debate que hacer sobre el calentamiento global. Le está demostrado científicamente que el calentamiento global es por culpa de la emisión de carbono y por la industria. Y por la ganadería y por la agricultura. Que no hay ninguna duda. Bueno. ¿Por la base de la agricultura? Claro. Bueno. Eso dicen muchas convenciones y reuniones. Sí, sí, sí. La directora de la carrera de Ciencia de la Atmósfera de la UBA, yo les conté que hizo una nota con una periodista que se llama Luciana Vázquez en La Nación Más, que nos explica bien las razones del calentamiento global. Pero es aquí que está el Partido Republicano en los Estados Unidos y el mismo Javier Milley, que la gente que entiende que el calentamiento global es por culpa de la industria, le llama una palabra muy fuerte, que es negacionista. Negacionista del calentamiento global. Entonces hay unas controversias muy fuertes. Y que uno es un irresponsable por someter a debate algo demostrado científicamente porque estamos preparando un mundo que nuestros hijos van a padecer si no tomamos armas al asunto para detener el calentamiento global. Ahora, hay una discusión también en los países en vías de desarrollo. Porque dicen, claro, los países industrializados ya produjeron calentamiento global. Ahora están en una fase postindustrial que se pueden dar el lujo de mandar las industrias a India, a Bangladesh. ¿Quién quiere tener industria automotriz en un país desarrollado? Las mandemos a países periféricos. Entonces ahí les decimos, no, ustedes no hagan industria. Esa fue una queja de Bolsonaro. Bueno, entonces páguenos algo porque ustedes hicieron el calentamiento global antes. Bueno, está ese debate que yo no lo tengo bien analizado para poder desarrollarlos acá con cierto valor académico. Pero hay un debate. Bueno, hay distintas mediciones que nos hablan ahí, como vemos a la parte derecha, el inicio de la pequeña edad de hielo. Hay pinturas del siglo XVII, de principios del XVIII, pero más que nada de fin del siglo XVII, que nos muestran crudos inviernos en Europa, inviernos crudos, terribles, enfermedades, hambrunas, en el norte de Europa, en Alemania, en la zona del Báltico, por culpa de cosechas fallidas, es decir, cosechas que no rinden lo que debieran o que directamente no rinden nada. Y entonces acá vemos otro cuadro que nos muestra las fluctuaciones de las cosechas y los precios en el mar Báltico, o sea, en los países bálticos en el norte de Alemania, en Dinamarca, en el sur de Escandinavia. Entonces vemos una caída de las cosechas y un aumento de los precios. Ahí se entrecruzan las variables y a lo largo del siglo XVII vamos a ver que después va a haber flutuaciones diversas. Pero la crisis esta comienza con el aumento de los precios y la caída de las cosechas por lo que se llama esta pequeña etapa de hielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.